El primer lugar nacional en el número de asociaciones civiles registradas ante la autoridad, desde instituciones de apoyo a niños autistas, a personas con discapacidad, grupos de protección al ambiente, entre muchos otros. La Fundación Interamericana de la Comunidad FIC, asentada en esta región, cuenta con un pabellón en Tijuana Innovadora, en donde ofrecen información sobre los diversos organismos altruistas en Tijuana, entre ellos Cruz Roja, Pasitos y Bellas Artes. Estamos trabajando con organizaciones que cumplen con todos los requisitos de institucionalidad y transparencia y rendición de cuentas. Son organizaciones que están certificadas y que tenemos la completa seguridad y tenemos reportes narrativos financieros y rendición de cuentas de lo que están haciendo. Entonces, el donante, o sea, el inversionista social, se siente con toda la tranquilidad de que el donativo que está dando está llegando a estas instituciones.